Back to the future. Méteme tú. Escucha el dembow y se le sube el bellaqueo. Con sus carillas todas puestas pa'l jangueo. La nena guaya y se pone happy. Con sus amigas todas malas, todas choppy. No soy Chris Evan, pero esta noche es su capi. Ese culo yo lo invierto porque no se toque gratis. ¿Cómo se pone cuando le ponen perreo? ¿Cómo se pone cuando le ponen perreo? ¿Cómo se pone cuando le ponen perreo? ¿Cómo se pone cu...? A ella le gusta que le dé, perreo mezclo con la calle. Peladita en la pared, pa' que en lo oscuro yo la guaye y la restraye. A ella le gusta que le dé, perreo mezclo con la calle. Peladita en la pared, pa' que en lo oscuro yo la guaye y la restraye. Me tira el cel, me quiere convencer. Me invita a bailar, lo que a mí te blambé. Hoy estoy loco en sex, loco en sex. Hoy le dije, puta se olvidó de su ex. Ella no baila sola, sola, está conmigo ahora, ahora. Si no contesto, se desespera. Cierra la disco y me está esperando afuera. Con el vaso en la mano, sube el trago de cara. Le gusta beber romo y de guaro pa' ligar. No es grande el liga, pero ha visto varios palos. Pedí un angelito y de noche se quita el aro. Hay cuatro completas, se le ve el molda. El panty Phillip Blank se le ve acorda. El perreo hace que sude y la lleva a las nubes. Mientras máquina quien en su cama se sube. Como se pone cuando le ponen perreo. Como se pone cuando le ponen perreo. Como se pone cuando le ponen perreo. Como se pone cu... Ella le gusta que le de. Perreo mezclado con la calle. Penaíta en la pared. Pa' que lo juro yo la guaye y la retraye. Rakim, dile a esta gente que ni se confundan ni se confíen. Dile que no estamos jugando. Ken Y, back to the future. Yaza, dile Yaza, Alex the greatest. Que ya saben que estamos controlando la brega. I'll be the one. Dile que no nos vamos a dejar. Dímelo, Jeppe. Rakim, I. and why? Rakim I. and why? Rakim I. and why? Rakim I. and why? Gracias por ver el video.